Nos atraen aquella persona que nos conlleva a cierto reto. La inteligencia, el carisma y los detalles para mí se me hacen muy interesantes. Entonces yo creo que eso es lo que más estoy buscando, estoy esperando y me dejó fluido. Ella nació en Rumania, pero Joana Benedek saltó la fama en México por su trabajo como actriz en varias telenovelas durante los años 90 y la primera década del nuevo milenio. Y aunque ella se retiró de la actuación hace una década para iniciar un proceso de descubrimiento personal, el cual quedó expuesto en su canal de YouTube con charlas de motivación, el público no la olvida. Y es que ahora Joana volvió a hacer noticia porque reapareció como una bella y espectacular novia, ya que se casó con su pareja Javier Vargas el pasado 4 de noviembre en la Ciudad de México. Su belleza engalanaba la pantalla chica y sus personajes. La posicionaron como una de las malas preferidas de varias telenovelas del productor Emilio La Rosa, como por ejemplo en telenovelas como Amigas y Rivales, Mujeres Engañadas y Hasta que el Dinero Nos Separe. Desde el 2011 ya no la hemos visto en televisión y Dos Hogares se convirtió en la última producción donde apareció. Además de sus mensajes espirituales y de motivación, en sus redes sociales promueve productos que mejoran la función celular y el sistema inmunológico. El pasado viernes 4 de noviembre, la mala de las telenovelas contrajo matrimonio con Javier Vargas, a quien definió en su cuenta de Instagram como el amor de su vida. En redes sociales no son de las parejas que publican cada uno de sus pasos, pero durante este 2022 han compartido varias publicaciones donde presumieron su romance, e incluso él le ha dedicado algunos mensajes donde le expresa públicamente que la ama con todo su corazón. Debido a que el padre de la actriz ya perdió la vida, Joana decidió que un hombre importante en su carrera artística le entregaría en el altar. Estamos hablando del productor Emilio La Rosa, quien le dio varias oportunidades laborales en sus exitosas telenovelas en Televisa. En un emotivo momento que quedó captado en fotos y videos, Benedek caminó rumbo al altar, junto a quien fue su jefe, mientras un jovencito levantaba la cola de su hermoso vestido. Joana Benedek no mostró muchas imágenes de su espectacular boda, pero en redes sociales se popularizaron imágenes del enlace. Así supimos que la retirada actriz se casó en la Catedral de San Pedro y San Pablo en México, bajo la bendición de la iglesia ortodoxa griega. Durante la boda, a los novios les colocaron hermosas coronas y realizaron un ritual en el altar junto a sus padrinos, Emilio La Rosa y su esposa Norma Philippe. Joana Benedek compartió el emotivo video de su primer baile junto a su ahora esposo. En medio de la pista de baile decorada con impresionantes candelabros, la pareja se besó, mientras podíamos escuchar la canción The Power of Love de la gran Celine Dion, y caían muchísimos pétalos de papel en tonos dorados. Maribel Guardia celebró junto a su amiga esta increíble boda. A través de redes sociales la también actriz comentó, Preciosa boda y la más bella pareja, gracias por invitarme. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.